¡Entusiasmo! El show de las estrellas presentando hoy a Darío Gómez. El que inventó la Navidad no estaba solo y mucho menos en momentos de tristezas porque no contarían con los afligidos para que en diciembre olvidaran sus penas. Comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría en cambio yo solo estoy lleno de tristezas y por eso esta Navidad no es mía Sin tu amor no hay alegría sin ti no hay nada bonito esta Navidad no es mía todo lo veo marchito ni parecida a otros tiempos cuando eras mi compañía que no veía el momento de compartir mi alegría debía de existir la cárcel de los tristes para que en Navidad no se sintieran solos y separarlos de los que gozan felices ya que la dicha no la hicieron para todos comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría en cambio yo solo estoy lleno de tristeza y por eso esta Navidad no es mía sin tu amor no hay alegría sin ti no hay nada bonito esta Navidad no hay nada bonito esta Navidad no es mía todo lo veo marchito ni parecida a otros tiempos cuando eras mi compañía que no veía el momento de compartir mi alegría que la Navidad no hay nada lo veo marchito con la Navidad y con las needy de характер que no haya querida que enруп Assin